Ya entiende el que no estás a mi nivel, ay por favor, soy más bella y se va conmigo Porque lo tengo loco y lo provoco y como lo toco No te pongas bruta, tengo lo que le gusta, contigo no disfruta, yo soy una corrupta Lo tengo amarrado y no hay como brujería, en lo que le hago de las ocho y el día Ven, compré a mí y mi guate se lo modele, tú sabes, lipa, te voy donde te vuelve Me quiere a mí, me quiere a mí, me quiere a mí, no se va contigo, no Me quiere a mí, me quiere a mí, por favor, entiéndelo Le digo a mí, me quiere a mí, le digo a su vaina rosada Me quiere a mí, me quiere a mí, me quiere a mí, no se va contigo, entiéndelo Tú no me convences, él se la pasa aquí siempre Si a ti te da de todo, a mí él me da de fiebre Le gusta que me snuba y lo mueva de espalda Me la invento con la leche condensada Si a ti te da de todo, a mí él me da de fiebre, con todo su tristeza y su placer Si quiere lo suelto, él vuelve solo, porque no soy haitiana, pero tengo un poco, ay No digo maná, no hay hablar en demotar El mijo se va a casar y tu número va a borrar Me quiere a mí, me quiere a mí, me quiere a mí, no se va contigo, no Me quiere a mí, me quiere a mí, no se va contigo, 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 no Ahora sí nos vamos a casar Yo no lo creo, ya conocí a su mamá Y soy natural, tampoco soy artificial Me confundo a jugar, a mi no pasa a verte al mar Y si tú estás segura, ¿por qué no te sufocas? Y si tú estás segura, mi cuerpo me provoca Katie Brown, Meli Bell Chapañate, chapañate 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 Contrólala, eh